La familia de tu flaca va a estar a la expectativa de que hagas algo por agradarles, así que voltearles La torta y día tarde demuestra que tú eres el patrón ahí, además al final siempre te va a odiar su familia, sobre todo su viejo, porque sabe que tú le baldeas el callejón a su hija Sea un caballero en todo momento, colabora con todo lo que puedas, que vean sus padres, que su princesita será tratada como una reina En esta ocasión no dejes que tu flaca recoja los platos o lave algo, esta ocasión es para la vieja, ella va a lavar todo así, va a ser como la sirvienta toda la noche Aprovecha este momento para que demuestres que eres una persona confiable y de muy buenos valores Mira viejo, si ya te la quieres llevar fácil, droga a toda la familia, caes con tu bandejón de happy brownies, pones a toda la gente high, tú te estoneas rico Y al final la noche va a terminar en una orgía incestosa bien coprófita Oye, no seas asqueroso Oye, trampa toda la muleta, ya fue, ya No le hagan caso, no le hagan caso Ah, camina pues, si puedes Wer rozum nerv présidentio y te wine y te molesta el corazón Vamos a dejar de subir Vamos a dejar este contrato lo